El respeto y la veneración se reafirmaron otra vez como las expresiones más auténticas de los camagüellanos hacia el conjunto escultórico El Mayor en el parque que lleva su nombre en la capital agramontina. El derribo en la madrugada de ayer de la figura en bronce que representa a la patria conmocionó a los lugareños que volvieron a sus predios para coronarla con una ofrenda de laureles, tal como sucediera en su inauguración hace 103 años. En horas de la tarde del miércoles, los restauradores de la oficina del historiador de la ciudad la devolvían a su sitio, para en esta jornada mostrarle la admiración que corresponde a un símbolo de nuestra ciudad y su historia, a la vez para evidenciar entre palabras, poemas y acordes patrios cuántos repudios sentimos los hijos del Camagüey hacia esos incapaces de valorar el patrimonio, las esencias, la patria. Gracias.